La gente pensaría que usted es un monstruo. Pues el monstruo vino de España, de la madre tierra. La banda terrorista ETA vino a Colombia, recibió 500.000 dólares del cartel de Medellín que se los dio Pablo Escobar y nos enseñó a nosotros a activar los coches, como llama usted, aquí los llamamos carros, a control remoto. Que eso llevó a detonar 250 carros en Colombia. Y el padre del terrorismo en la República de Colombia, donde van cientos de miles de muertos, son los ETA. De repente, cambia el tono. Se muestra dócil. Es un falso arrepentido. Esto es una pelea inocua. Los muertos fueron inocuos. La imagen del país se destruyó. Pablo Escobar está muerto. Yo ya estoy bien. Hace tiempo que este asesino a sueldo colabora con la justicia. Otros criminales han puesto precio a su cabeza. ¿Usted cree que le estén esperando fuera para nada más salir ejecutable a usted? Sí, claro. Yo no puedo andar muy libre. Por eso vive aislado en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Yo voy a mis parteles de invierno. Tengo a esconderme, gracias a Dios. Y si me llegan a matar, yo no me voy a caer quieto. Yo me defiendo. Pero para defenderme, sí volvería a matarme. Pero yo, me sé mover. Yo aprendí del mejor de Pablo Escobar. Son muchos los que quieren ver a Popeye muerto. Los guardias vigilan sus alimentos por temor a que sea envenenado.